Con motivo de acercarse a las fiestas padres, los casos de avigiato tienden a aumentar y es por esa razón que el jefe de la PDI llama a tomar las precauciones correspondientes. Todos sabemos el hecho de que en Melipilla hay una zona rural, por ende delincuentes que se dedican al robo de animales, la matanza de los mismos, que son generalmente sectores periféricos de la capital, concurren a Melipilla o a las otras comunas más rurales como María Pinto y San Pedro, con la finalidad de cometer este ilícito, que por las características de repente resulta bastante difícil investigar. No obstante, tanto la Policía de Investigaciones y tengo entendido que también Carabinero, van a realizar servicios especiales preventivos para poder detectar y evitar este tipo de delitos. Aprovechó la ocasión para realizar un llamado a todos los agricultores de la provincia a tomar todos los recuerdos con los animales en vísperas de fiestas patrias. Lo que quiero hacer es un llamado, tanto a los criadores de caballos o de otros tipos de animales, como a los agricultores en general. Esta fecha es una fecha crítica para este tipo de delitos, por ende los llamo a tomar los recuerdos necesarios para complicar más aún a los delincuentes, o sea, a lo mejor mantener a los animales de mayor valor, cerca del inmueble, mantener ciertos recuerdos que a lo mejor ni siquiera pasan por implementar medidas más complejas de seguridad, sino que de poder adoptar medidas básicas como mantener a los animales cerca de alguna casa o de alguien, o de su propio recinto. Sobre todo en este mes, cercano a las fiestas patrias, que es vinculante con el delito de abigiato.